Aleluya No recuérdate cuando estés en tu reino Señor recuérdate de este pecado No recuérdate cuando estés en tu reino Señor recuérdate de este pecado Aleluya en el paraíso, tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo al que se reunió Aleluya en el paraíso, tú estarás conmigo Aleluya en el paraíso, tú estarás conmigo Aleluya en el paraíso, tú estarás conmigo Te esperamos tu venida Dios, te esperamos Señor Aleluya en el paraíso, tú estarás conmigo Ahora venigo a ti, implorando mi Cristo Que me perdones Por lo que antes fui Ahora venigo a ti, implorando mi Cristo Que me perdones Que me perdones Por lo que antes fui Aleluya en el paraíso, tú estarás conmigo Te esperamos tu venida Dios Te esperamos tu venida Jesús Que me perdones Te esperamos tu venida Dios Te esperamos tu venida Dios Y en el paraíso No estarás conmigo Me dijo mi Cristo A mí ya se unió Te amamos Señor Te amamos Señor